¿Sabe lo que a veces sabe? ¿Se puede caer dentro de la cama? Si no, ya no. ¿Qué es este paso? ¿Te leo? Tengo Esteban, tengo Lido. ¿Lido y el flaco? No, no. ¿Está? Sí, sí, sí. Es el de él cuando entra, porque se manda y nunca me dice. Lo tiene que decir cuando entra. ¡No, Chile! Un poquito más. Bueno, en tres, en cuatro, en seis, en media de esas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Dónde los ojos, Guido? ¿A qué es esteban?